Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ahora me encuentro en el foro con un invitado y es que nos acompaña José Luis Sánchez, mejor conocido como El Cejas. Muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Pues estamos aquí regresando de nuevo. Venimos a presentar un poquito de lo que estamos haciendo. Claro. ¿Cómo ha ido hasta el día de hoy la campaña? Pues bien, hemos tenido muy buena aceptación. Hemos estado caminando por diferentes colonias de la capital. Obviamente del Distrito 14 al que pertenezco. Estamos caminando en Pueblo Nuevo, en Santa Rosa, en Donají, que son agencias que pertenecen al Distrito 14. Y en algunas colonias centrales, como la Colonia Reforma, parte del centro, en la Colonia Figueroa. Hemos estado volanteando, hemos estado hablando con la gente, platicando, retroalimentándonos un poquito de todo lo que está sucediendo, lo que acontece, de sus dolores, etcétera, etcétera. Claro. En estos días de campaña, ¿cuáles han sido las peticiones o las quejas más o nada dentro de la población? Bueno, pues hay muchas situaciones que están, bueno, sobre todo es el tema de seguridad, que es lo más apremiante ahorita. La gente se queja por todo lo que está pasando. No nada más en tema de delincuencia, también estamos con el tema de lo que está sucediendo ahorita con los maestros, que están bloqueando el comercio, la gente está muy molesta, está inconforme, se expresa con mucho dolor, con mucho coraje, puesto que las ventas se caen y pues se reflejan pérdidas. Claro. ¿Cuáles son algunas de las propuestas que ha hecho durante la campaña? Bueno, nosotros recaudando alrededor de la capital, todo lo que hemos escuchado de la gente, pues generamos un eje de campaña basado en tres puntos que creemos que es lo más importante, que es el tema de seguridad, del impulso a la economía local y el combate a la corrupción. Alrededor de cada uno de estos puntos tenemos varias propuestas. Se van generando propuestas de acuerdo a las circunstancias. En el tema de seguridad nosotros estamos proponiendo de manera pronta, porque es muy complicado todo lo que está sucediendo y no se arregla de la noche a la mañana. Pero si llegáramos a estar en el Congreso, creemos que lo que podemos hacer es revisar el presupuesto de egresos y ver de esa manera si pudiéramos destinar un poco más de dinero a la partida de seguridad, a manera de adquirir más unidades o en su momento reclutar a más gente para que hagan los rondines, porque en las partes altas de las agencias es donde se quejan que no llegan las patrullas, no llegan elementos y pues la inseguridad está terrible. Aparte de que no hay iluminación, entonces se genera más. ¿Cómo es el apoyo dentro del partido Nueva Alianza, al cual está representando para el Distrito 14? ¿Cómo es que perdón me dijiste? El apoyo que ha recibido de la misma gente de su partido y también de la demás gente que se ha sumado a esta campaña. Bueno, de parte del partido yo no tengo ninguna queja. El presidente del partido se ha portado muy bien con nosotros. Bueno, conmigo específicamente, no sé con los demás, pero quiero pensar que es igual, nos ha dado su respaldo, se ha acercado con nosotros, ha caminado con nosotros y ha hablado con la gente también. De esa manera y en cuestión del público en general, de los ciudadanos, pues me han recibido muy bien, puesto que soy un ciudadano igual que ellos. Yo no represento a ningún grupo político, yo soy un ciudadano común y corriente, que lo único que está buscando es representar a todos mis conciudadanos para lograr un bien común, que es mejorar Oaxaca. Claro. Justo hablando de eso, me gustaría que brevemente, antes de terminar la entrevista, pues nos comentara un poco acerca de usted mismo, de José Luis Sánchez El Ceja, y por qué cree que es la mejor opción para que el pueblo vote por usted. Bueno, pues yo me propongo, porque me considero una persona consciente, honesta, soy un ciudadano que también ha vivido muchos dolores, tengo muchas quejas, tengo mucho dolor también por todo lo que ha pasado, porque nos han fallado nuestros gobernantes, y creo que en el caminar y en el platicar con la gente, cada vez que hablo con ellos, les transmito mi sentir, y la gente está percibiendo que yo vivo con el mismo dolor que ellos, y creo que eso me hace a mí un candidato, pues en una mejor condición, puesto que vengo con ese sentimiento y con esa sensibilidad que se necesita para gobernar. Digo, gobernar me refiero a estar en una parte del poder, que sea el poder legislativo, no precisamente gobernando, digo, para que no vaya a haber confusión. No, está bien. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde se dirige ahora? Bueno, vamos a seguir y a continuar caminando, que es lo que debemos de hacer. Nosotros tenemos muchas restricciones ahorita por las nuevas políticas del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización está muy complicada, y en ese sentido, pues no tenemos problemas, sabemos caminar, hemos caminado siempre, digo, no me duele nada, solamente un poco cansado, pero de esa manera vamos a llegar a toda la gente. Y gracias a ustedes que nos están apoyando, porque pues nosotros no traemos la misma prerrogativa que otros partidos, y los medios nos han apoyado de esa manera para difundir el mensaje como ciudadanos que somos, y agradecemos de verdad mucho la labor que están haciendo, porque necesitamos entrar en el Congreso para generar un equilibrio. Perfecto, José Luis, pues muchas gracias por habernos visitado, esperemos que nuevamente contar con tu presencia aquí. Claro que sí, te agradezco mucho, muy buenas tardes, perdón, buenas noches. Bueno, José Luis Sánchez, mejor conocido como el CEJAS, candidato por el partido de Nueva Alianza, por el Distrito 14. Ahora nos vamos a más información, vámonos a las campañas políticas, social.